Hola, aquí estamos con la nueva cachorrita y es su primer mañana con nosotros como ven, está tranquila aquí están los otros, bueno, algunos de nuestros perritos de nuestro grupo, los demás están allá afuera entonces, pues bueno como les decíamos ayer, lo primero es darle un ambiente de tranquilidad a la perrita como se dan cuenta, los perros aquí no son invasivos ya la olfatearon, ya la conocieron ella tuvo también la oportunidad de hacerlo de una manera ordenada sin que ella lo haga en un estado de excitación tampoco los perritos y bueno, ahorita lo primero es enseñarle a la perrita cuáles son los sitios y las áreas dentro de la casa para cada cosa siempre hay que enseñarle a los cachorros dónde es el área para hacer del baño dónde es el área de descanso dónde es el área de juego entonces, ahorita la primera labor es hacer eso como se dan cuenta, ahorita me sigue para todos lados igual a Gwen estamos haciendo un poco de labores de limpieza y nos sigue para todos lados entonces, también podemos aprovechar para empezar a trabajar periodos de soledad, de confinamiento poco a poco y eso ahorita vamos a hacer un ejercicio para explicarlo bueno, ahí sigue la perrita explorando y bueno, les explico un poquito nosotros aquí en casa en esta parte es donde tenemos los caniles algunas jaulitas algunas camitas y digamos que esta parte de aquí de la casa es la que ocupamos para para que ellos descansen para que ellos estén tranquilos ellos saben y aprenden mediante reforzadores y estarlo practicando que aquí dentro deben de estar siempre pues más o menos en esta en este estado tranquilos relajados tomando un descanso entonces como tenemos estructurado aquí todo esa es la zona que nosotros destinamos perdón para el descanso este lado si se ven tenemos el área de maternidad ahí hay cachorritos ahorita durmiendo están aislados y bueno continuamos los perritos siempre deben de conocer cuáles son las áreas en este caso en este caso ellos saben que de este lado tienen sus áreas de descanso y si se dan cuenta aquí luego luego tienen acceso a un pequeño jardincillo ahí está ahorita la cachorretta está explotando en esta área es donde les permitimos hacer del baño su área digamos sanitaria entonces si se dan cuenta tienen acceso fácil ahí están las áreas de descanso y aquí está el área sanitaria entonces los perritos siempre deben de tener un acceso fácil y más cuando son cachorritos y cuando están en proceso de aprendizaje a su área sanitaria ¿sí verdad chaparrá? vale entonces área de descanso área sanitaria el agua siempre deben de tener la disposición tenemos un botecito y un platito un poco más pequeño para Miguelito que es un perro chiquito de tamaño y entonces bueno ahí tienen un poquito de como debe de ser la estructura nosotros tomamos o permitimos a los perritos que jueguen pero en el patio en un patio que tenemos el otro lado entonces digamos tienen los perros bien entendido que aquí adentro es un área de descanso afuera es el área de juegos y área de recreación aquí área de baño y bueno les facilitamos las cosas a los perritos para entender cuáles son los sitios y las áreas destinadas para cada cosa obviamente pues esto la cachorritura uno lo sabe tiene que aprender tenemos que enseñarle porque ella solita le va a costar más trabajo sin embargo si nosotros les vamos enseñando poco a poco y con paciencia ellos van entendiendo bastante bien y sobre todo lo que aquí nos ayuda mucho es que ya tenemos perritos que saben hacerlo y entonces pues ellos imitan todo lo que ven si la cachorrita ve que los demás perros hacen en esta área del baño ella por imitación va a empezar a hacer del baño de ese lado si la perrita ve que de este lado es donde los perritos descansan ella por imitación va a aprender que ese es el área para descansar ok es más o menos el sistema que utilizamos aquí hola Wookie bueno no no vamos a hacer del baño